¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y hoy les quiero decir algo Si se van a algunos videos pasados notarán que en los comentarios hay un comentario de un tal Miguelín Delgado Si... Si los que ven ya me conocen en personas sabrán quién es, obviamente ¿Es Jorge? Bueno, ya saben No sé qué pasó, pero bueno Este tal Miguelín Delgado si ven, puso unos comentarios como de eres un retrasado mental y todo eso y puso creo que en el de los niños rata de vegeta 777 y bueno, no se preocupen no es un hater bueno, si es un hater, pero no es no es en sí él sino que uso el perfil de Miguelín Delgado de Jorge y puso esos comentarios así que solo era para decirles eso que no hay, digamos, mal plan entre nosotros solo fue eso, así que no se preocupen y luego muchos se estarán preguntando que por qué le cambié el nombre al canal supongo que ya se habrán dado cuenta y algunos ya les dije pero a otros todavía no les he dicho voy a hacer un video más adelante de hecho ahorita voy a grabar un video diciéndoles por qué le cambió el nombre del canal y tienen muchos ruedas que están construyendo aquí al lado y bueno solo era para decirles eso todo está bajo control no hay haters 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 bueno con eso en el punto pero bueno espero que les haya gustado este video denle manita arriba que está por aquí abajo suscríbanse bueno suscríbanse denle like compartanlo y todo eso y bueno ya verán por qué le he cambiado el nombre al canal y bueno espero que les haya gustado bastante este video ya saben todo lo que tienen que hacer y maldita moto adiós chau